Oye, vamos a hablar un poquitito de salud, de salud para la mujer hoy día. Ya este espacio se ha transformado en salud para todos, hay que decirlo, ¿no? No solamente salud para la mujer y vamos a saludar de inmediato a la doctora Lía Muñoz, que ya está con nosotros. Lía, bienvenida a la SEMO Radio. ¿Cómo le va? Bien, excelente. Y hoy muy contenta porque tenemos un programa especialísimo. Tenemos como invitada al doctor Maximiliano Mujica, el director médico de Clever, y al doctor Juan Pablo Poblete, que se nos va a unir en un rato más para conversar sobre la conversión de mujer integral ahora como Clever Salud y por qué todos estos cambios y todo este hermoso proyecto. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la SEMO Radio. Muy bien, Eduardo. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hola, doctora. ¿Cómo estamos todos? Nunca lo habíamos visto por computador. Siempre lo vemos en vivo aquí en la radio, ¿no? Oiga, doctora, buen comunicador el doctor ahí. ¿Qué quiere que le diga? De verdad que... Pero por supuesto, pues. Muy, pero muy bien. Aquí la gente que trabaja en Clever es así de lo más top que hay. Así que es Clever, el doctor es Clever y representa bien a Clever. Y es por eso... Invitarlo a que se uniera y que dejara a Clever y que se uniera para acá para la radio. Que se uniera, la SEMO Radio. Claro, claro. O invitemos a la radio también. Esa es la otra. También, ¿eh? Mira, ahí está. Ahí está. Un solo corazón. Está bien. Sí. Este, mira... Bueno, hablemos de este tránsito, ¿no? Que efectivamente... Hoy día nosotros hablábamos con el Comité Creativo, hablábamos de esta evolución, de este tránsito, desde, claro, mujer integral a Clever Salud, ¿cierto? Efectivamente, es un tránsito importante. Cuéntenos. De hecho, yo quería empezar el tránsito importante invitando al doctor Maximiliano a que nos conversara un poco porque se ha escuchado bastante en nuestra comunidad sobre que ahora en Red Salud se cierra la parte de maternidad. Y, bueno, nuestros pacientes y todos nuestros usuarios, las personas que están relacionadas con salud para el centro integral de la mujer y que van a seguir estando con nosotros cuando ahora ya nos estamos convirtiendo en Clever, sepan, pues, este, que nosotros no hemos dejado de atender a la mujer embarazada y vamos a seguir atendiendo a la mujer embarazada. De hecho, el doctor Maximiliano está completamente comprometido con todo lo que es, este, la gestión para que esta transición sea lo más llevadera posible. Doctor, cuéntenos un poquitito de ello, de este tránsito de, efectivamente, que hoy día van a tener que recibir hartas, hartas mamitas embarazadas ahí que quieren tener su babuita, ¿no? Así es, Eduardo. Ya un mes atrás aproximadamente Red Salud formalizó la noticia, ellos cierran su maternidad y, por tanto, lo primero que hay que aclarar ahí es que como Clever Salud, que hoy día estamos presentes en la ex clínica integral, en el edificio que hoy día es Red Salud, mantenemos la atención a todas las embarazadas, a todas las mamás que están hoy día en su embarazo, con la completitud de servicios, con los 18 ginecólogos que hoy día operan en el tercer piso, que están ahí siempre presentes con la agenda abierta, y eso se mantiene. Es parte de una de las ideas importantísimas a transmitir acá. No es que el cierre de la maternidad implique que los doctores que atienden siempre en el piso 3 dejen de atender, todo lo contrario. O sea, los doctores van a seguir disponibles y seguimos estando para atender a todas las mamás que siempre se han atendido en el piso. Eso es lo primero importante a transmitir. Bueno, doctor, pero hay un elemento bien importante y bien trascendente que es bueno aclararlo, ¿no? Porque, claro, la clínica integral cierra la maternidad, ¿no? Pero los doctores, ustedes, como Cléber Salud, siguen atendiendo en el piso 3, ¿cierto? Que es el piso D, donde están todos los ginecólogos, el equipo de Cléber Salud y estos tratamientos de atención para la mujer. ¿Cómo va a funcionar el tema, evidentemente, si hay alguna urgencia, alguna emergencia? ¿Cómo funciona ello? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque nosotros hemos comprendido. Es una buena pregunta que, efectivamente, incluso ni siquiera le compete al doctor Mujica contestarla, digamos, ¿no? Esta es una buena pregunta para el entorno, para el medio, para la otra clínica, digamos, ¿no? Claro. Obviamente, una urgencia de riesgo vital, por ley de urgencias, debe ser atendida en cualquier parte. Sin embargo, bueno, al no poder nosotros atender la parte maternal dentro de la clínica, porque la clínica está haciendo unos cambios, Red Salud ha decidido cerrar la parte de maternidad, nosotros atenderemos las urgencias que tengan nuestras pacientes en otras clínicas de la ciudad de Rancagua, como es, por ejemplo, la clínica Isamérica o la clínica FUSAT, por ejemplo, y nosotros mismos vamos a acercarnos para ya atender a nuestros pacientes con la prontitud que cada situación de urgencia se presente. Efectivamente. Bueno, yo creo, primero que todo, primero que todo, yo creo que hay que señalar, doctor, Lía, doctora, efectivamente, que hay que ir aclarando cosas en el entorno, en el medio, para la gente, porque a la gente se le van generando dudas, ambigüedades, contradicciones, enredos. Y efectivamente, claro, o sea, Cleber Salud hoy día va a ser una tremenda, tremenda opción, que en los próximos días ya va a partir con su gran apertura, y eso hay que decirlo, doctor, porque Cleber hoy día solamente está atendiendo en el piso 3, en la clínica integral, con el equipo de ginecólogos, ginecólogas, en salud integral, en mujer integral, ¿no? Así es, Eduardo. Hoy día, Cleber Salud ya está a días, como bien dices, de generar una apertura de toda la clínica. Esto es en la calle Cáceres 630, pleno centro de Santiago, 25.000 metros cuadrados de clínica, con un modelo full en términos de disposición de servicio. Estoy hablando de imaginología, laboratorio, centro de cirugía, traumatología, quinesiología, y evidentemente todas las especialidades médicas. Pero un punto importante es declarar que nuestra clínica, de apertura en adelante, es una clínica 100% ambulatoria. Es decir, vamos a ir con el foco en la cirugía mayor ambulatoria de alta complejidad. Eso es algo un tanto novedoso. ¿En qué sentido? En que normalmente nosotros estamos acostumbrados como pacientes que cuando nos operamos nos quedamos hospitalizados en el lugar donde nos operamos. Y el modelo hoy día y la tendencia mundial, en realidad, en el seguimiento de los estándares de salud y en tanto otros valores que siempre son relevantes mirar de cara a la calidad y la seguridad del paciente, nos dice que hoy día estamos ya en posición de emigrar hacia el mundo ambulatorio y cada vez más los países avanzan en resolver lo que más pueden de forma ambulatoria. Y es la propuesta que trae Clavio Salud a toda la sexta región. Invitar a todos sus pacientes a participar de todos los servicios que uno normalmente encuentra en una clínica, en este caso con tecnología de pulpa, con un tremendo recurso humano, con un tremendo recurso de profesionales médicos, pero en el modelo ambulatorio. Eso es lo primero que sería bueno aclarar y poder ir contándole ya. Esperamos muy próximamente anunciar una fecha exacta de apertura. Hoy día estamos claros que va a ser los próximos días que vienen, pero la fecha exacta no la manejamos hoy. Estamos dentro de nuestro proceso de autorización sanitaria, que es un deber, lógicamente, cumplir primero para poder aperturar. Y hoy día Clavio Salud tiene un brazo que está puesto en el tercer piso de la ex clínica integral, que es donde trabajan más de 20 profesionales, principalmente apuntados a la salud de la mujer, también al área de cardiología y también a medicina general, que hoy día están disponibles para atender a sus pacientes y que más allá de la decisión que ha tomado Red Salud de cerrar su maternidad, este grupo de profesionales sigue absolutamente disponible para atender a todas las mamás que están llevando su embarazo adelante, a todas las familias, con toda la esperanza que eso lleva. Y estamos trabajando, como bien dijo la doctora Lía Muñoz, en poder disponibilizar el servicio para finalmente concretar el momento del parto a través de otros prestadores privados de salud acá en Rancava. Ahora, eso va a ser muy importante porque usted habla de que el mundo tiende al ambulatorio, ¿no? Y efectivamente eso tiene que ver con el avance también en términos de tecnología y en términos de que efectivamente hoy día la cirugía, los procedimientos médicos son menos invasivos, ¿no? Efectivamente, Eduardo. Doctora, por favor, usted. No, de hecho, es una de las cosas que se está llevando a cabo en nuestro equipo médico, en donde hace tiempo tenemos la mínima invasión ginecológica. Y también tenemos cirujanos dentro de nuestro equipo que manejan la cirugía mínimamente invasiva desde el punto de vista quirúrgico, para vesícula, vías digestivas, etc. Por lo tanto, todo eso que en este momento se puede hacer con hospitalizaciones acotadas o con semi-hospitalizaciones o cirugía mayor ambulatoria, nosotros estamos preparándonos desde hace bastante tiempo para poder migrar a este tipo de cirugías en la posiblemente mediano o corto plazo. Doc. Está muy clara la idea, Doc. Usted ya dijo el centro, pero básicamente hoy día, Claire, avanza ya en este modelo. Hay países que ya resuelven el 70% de su mundo quirúrgico en forma ambulatoria, ya que son los líderes los que están llevando este modelo adelante. La pandemia nos enseñó algo. Se puede avanzar también en tratar de ambulatorizar lo que más se pueda. Y eso también es un eco que deja la pandemia. Y desde ahí nos hemos ido todos subiendo a esta nueva cama, en disponibilizar este nuevo servicio y en buscar entregar una solución de salud que evidentemente, Eduardo, acerca saludar a las personas, que nos permite volver a la casa el mismo día que nos operamos. Siempre las hospitalizaciones generan un poco de estrés en todos quienes nos hemos operado, en el paciente, en la familia que te rodea. Duele menos el bolsillo por otro lado también, duele menos el bolsillo por el tema de la hotelería también, que seguramente tiene que ver con ello también, con un tema más social, que a las personas no se les genere tan pesado el poder de repente acceder a la salud, ¿no? Así es. Lo que tú dices, Eduardo, es tremendamente importante. Esto evidentemente tiene costos menores a los que normalmente ocurren cuando tú le agregas días de hospitalización a una cirugía. Y por otro lado, cuando este proyecto de salud, Clever Salud, fue diseñado por el doctor Juan Pablo Poblete, siempre lo hizo con el foco puesto en estar disponibles en salud, acercárselo a las personas y ser parte de la solución. Es decir, dar una opción de acceder a salud de calidad y con mucha seguridad, en este caso a través del mundo ambulatorio que nos permite manejar mejores costos y disponibilizar un servicio para los pacientes. Don Jorge Loyola. Sí, bueno, doctores, doctora, estaba pensando justamente un poco en lo que se estaba conversando recién en cuanto al impacto que tiene emocional el tener que acceder a un tema médico con el estrés, con el susto, con el estar lejos de la familia. Y si yo puedo recibir una atención... O cuando hay una enfermedad grave. O una enfermedad grave, claro. Yo quiero, no sé, quiero rápidamente, por supuesto, mejorarme, pero también volver a mi entorno y si eso lo puedo hacer de manera segura, moderna, rápida, oportuna y más rápido poder ir a mi casa a recuperarme, si es que médicamente se puede y la tecnología lo permite. Yo sospecho, doctora, doctor, que también la recuperación se ve afectada positivamente porque la persona está, está claro, está con otra disposición, ¿no? Con otra energía diferente en su casa, digamos. Absolutamente. Así es, completamente. Eso es tan importante. ¿Cómo se despide, Jorge? Sí. Eso es así. Efectivamente. El componente emocional es muy fuerte. Todo lo hemos vivido hoy día, de hecho, la medicina, gran parte de los diagnósticos actuales no tienen un fundamento orgánico. Están puestos muchos de ellos. Nombres que hemos escuchado todos. Fibromialgia, ¿no es cierto? Síndrome intestinal vital y cuántos más ejemplos podríamos dar. Tiene un componente anímico muy potente y en este contexto, un evento quirúrgico es un evento estresor, estresante, digo, para la persona y evidentemente ese punto a ti te puede afectar de mayor o menor medida, eso es muy personal, en tu recuperación. Si lo puedes hacer en tu casa, evidentemente que estás en tu núcleo. Sí. Y además tenemos que destacar otra cosa que es lo que busca este modelo de atención de Clever, que es la persona que se está operando es un componente de un hogar, pero el que cuida, por ejemplo, operan a la mamá y está cuidando al papá y hay otros niños en la casa o adultos mayores, entonces al ambulatorizar la mayoría de los procedimientos, el cuido está en la misma casa donde existen los otros elementos de ese núcleo familiar que también requieren ser cuidados y que la dinámica de la hospitalización más larga genera que uno de los cuidadores principales del hogar esté afuera cuidando al que está hospitalizado. Entonces, este modelo permite que vuelva pronto o en el mismo día a la casa y el cuidado del adulto mayor, el cuidado de pacientes crónicos en casa, de los niños, más la persona que tiene la solución quirúrgica ambulatoria, se alteren lo menos posible las dinámicas de los hogares. Oye, vamos a saludar también al doctor Juan Pablo Bollete que se suma al panel de conversación de la Hacemos Radio aquí con la doctora Lía, el doctor Mujica. Doctor, bienvenido a la Hacemos Radio. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Muy bien, gracias. Muy triste nomás porque hoy día se cierra una maternidad y que el cual construimos con mi padre con mucho orgullo y mucho cariño hace 20 años y damos un retroceso que nunca esperamos íbamos a tener para la región y para nuestras pacientes con una pena profunda del corazón de perder una cosa tan importante y tan emblemática para Rancagua y la región. Pero bueno, es una decisión que no se nos tomaron en cuenta y que tenemos que acatar y con profunda realmente prena. es tan difícil construir y tan fácil destruir que uno que siempre ha tratado de tirar para adelante y apoyar y aportar a las pacientes y a la comunidad desde el corazón. De verdad que hoy día me veo bien comprometido personalmente por lo que estamos viviendo. Así que gracias por este espacio, Eduardo. Yo creo que estoy sangrando por la herida porque hacer una paternidad, la verdad que no te imaginas lo que cuesta. Realmente y destruirla así en un día nos compromete, por lo menos a mí personalmente que con mi papá fuimos los fundadores de esta maternidad que además fue el pilar de lo que hoy día es la Clínica Red Salud de Rancagua. Oiga, doctor, bueno, hay que decir que lo que usted está mencionando es muy importante y muy relevante para Rancagua incluso. Porque primero que todo, ustedes son doctores, usted y su papá, el doctor Osvaldo Bolete, son médicos ginecólogos reconocidos, identificados con la región de O'Higgins y con Rancagua particularmente. Esto es un proyecto incluso que partió con ese origen ahí familiar a punta del esfuerzo de la familia que estaban vinculados a la medicina y que se generó este proyecto. Porque yo recuerdo cómo nació este proyecto. Yo era un poquito más joven, sí, pero me acuerdo y tengo buena memoria. Por ende, la piedra angular, como usted lo decía, de esta clínica, de la clínica que en su momento fue la Clínica Salud Integral, ¿cierto? Fue el centro de maternidad, fue la atención para la mujer porque usted y su papá son ginecólogos. Entonces estaban vinculados a... Hoy día, claro, claramente uno se genera esa contradicción, se genera definitivamente una sensación medio extraña y yo entiendo la tristeza porque es así, es tristeza de ver cómo un proyecto que pudo haber seguido creciendo, evolucionado, se ve truncado y destruido desde el origen, podríamos decirlo, ¿no? Porque aquí se destruye desde el origen. Por ende, claro, claramente entiendo su tristeza y básicamente usted aquí lo atribuye porque claramente hoy día las clínicas funcionan con números, con indicadores, con lo que usted quiera, pero por otro lado aquí el hablar de una maternidad es hablar de vida, es de seguir creciendo en población y tratando a la población. Mira Eduardo, la verdad que he tratado de todos los medios de encontrar una razón racional y lógica y de hecho he peleado personalmente con los directores, con los dueños de Red Salud, con la gerencia, con el fin de poder entender esta decisión y ellos hablan que es una decisión de ellos nacional y por supuesto toman una decisión desde mi punto de vista totalmente equivocada. Pero bueno, yo creo que lo importante en este tiempo que nos estás dando, Eduardo, es darle la tranquilidad a nuestros pacientes. Gracias a Dios aquí en Rancagua contamos con la maternidad de la ISA médica que tiene un estándar bastante bueno en términos de calidad de atención del parto y en términos de neonatología y decirles abiertamente a nuestras pacientes que cuenten con nosotros que a pesar de que no vamos a poder atender su parto en Red Salud si estamos disponibles completos todo el equipo de todos los ginecólogos ginecopteros que trabajamos en la clínica por supuesto que la doctora Lía Primera para solucionar su problema en forma integral en la clínica ISA médica y pronto probablemente también en la clínica FUSAT y decirles que esto nos sigue motivando para mejorar en darle la mayor calidad en términos de atención a nuestras pacientes estamos implementando ahora varios nuevos exámenes para diagnóstico genético estamos pensando también en alianza estratégica con el doctor Alfredo Germain en Santiago por vía telemedicina o sea independiente del dolor que uno le da personalmente darle la tranquilidad a todas nuestras pacientes que vamos a esforzarnos más que nunca en darle la mejor solución a su problema de salud y que humanamente vamos a estar siempre con ellas y si tenemos que empezar a operar a las 5 de la mañana para poder atenderla a esa hora vamos a estar ahí a las 4 así que aprovechar este espacio que tú nos das para agradecer primero la confianza y segundo para poder ratificar a nuestros pacientes que cuenten con nosotros en su atención integral de la parte obstétrica oiga doctor lo que usted dice es muy importante porque usted dice si hay que partir a las 5 de la mañana operamos a las 5 si hay que parar a las 4 dice la doctora Lía operamos a las 4 primero que todo a mí se me vienen dos cosas bien importantes a la cabeza la primera tiene que ver con que claro hoy día hay tristeza y lo entiendo perfectamente pero por otro lado a Clever Salud se les presenta y se les genera una tremenda oportunidad para adelante una tremenda oportunidad no hablemos de negocios sino que una oportunidad importante de seguir aportando a la salud de la región de O'Higgins con nuevas instalaciones con nueva tecnología con un equipo médico nuevo también que se van a incorporar nuevas personas nuevos nombres eso también es muy relevante pero por otro lado lo que usted dice es muy relevante porque yo creo que lo que hace falta hoy día doctores y en ese tema discúlpeme que se lo diga así porque yo soy crítico del sistema es que de repente aunque haga sueño aunque tengamos sueño operemos a las 5 de la mañana para poder de verdad terminar con otro tema con otro flagelo que hemos conversado en este espacio y lo hemos conversado con el doctor Poblete también y con la doctora Lía que tiene que ver con las listas de espera entonces lo que acaba de decir el doctor va a ser clave en el trabajo que va a ser Clever Salud también en esas listas de espera que posiblemente también podamos ayudar a solucionarnos ¿no? Bueno claramente estamos a puerta ya de abrir nuestra clínica ambulatoria y escuchaba yo atentamente lo que ustedes decían quiero contarles que hace 25 años me tocó hacer mi beca de ginecología en el hospital de la universidad de Vanderbilt en Nashville en Tennessee en Estados Unidos y hace 25 años la medicina ambulatoria era una estándar nosotros aquí estamos sintiéndonos orgullosos de poder abrir ahora esta clínica como innovación pero la verdad que es una atención absolutamente madura responsable y con todas las ventajas que ustedes ya discutieron y claramente va a venir una gran oportunidad al aporte al servicio de salud a los diferentes hospitales y también municipios de la región con el fin de abordar las patologías de lista espera no tanto no solamente en la parte quirúrgica sino que también en la diagnóstica así que para nosotros es como te vuelvo a repetir el desafío permanente también estamos conversando con la Universidad de O'Higgins para mejorar la formación de nuestros médicos estamos conversando con INACAP para mejorar la formación de nuestros técnicos de enfermería de nuestras enfermeras o sea estamos viendo esto como un proyecto regional completo estamos trabajando con ustedes que también son un medio de comunicación emblemático también y que nos llena también de orgullo de estar aquí compartiendo con toda su audiencia y personalmente con ustedes oye qué importante doctor Mujica lo que dice el doctor Poblete en términos de que hay trabajo colaborativo región esto es como cuando hablamos en términos de negocio hablamos de la economía circular y que efectivamente empecemos cada uno de los actores empiecen a interactuar en este caso va a ser prácticamente lo mismo sector público privado vinculado con la educación explíquenos cuéntenos un poquitito de ello de todas maneras Eduardo hay algo muy relevante y se trata de una integración de actores importantes de la región en este caso como ejemplo ponemos a la Universidad de O'Higgins con quien ya hemos desarrollado muchas conversaciones hemos tenido visitas mutuas para poder desarrollar un proyecto docente asistencial está muy demostrado en salud eso ya lo tiene con mucho respaldo la evidencia científica cuando tú planteas un modelo de salud y en ese modelo de salud tú como prestador en el caso ejemplo de una clínica haces una alianza con un partner universitario tu calidad y seguridad del paciente mejora en forma exponencial es inmediata la mejora que tú tienes ser parte de un proceso formativo porque te obligas a hacerlo muy bien porque estás siendo ejemplo para un alumno que está en formación porque empiezas a ganar seguridad en los procesos y porque puedes medir mucho nosotros con la universidad nos hemos planteado no solo ser un campo clínico investigar en conjunto participar de fondos regionales y empezar a transmitir salud a través de un centro de extensión a las personas eso como un pie de la universidad acá con nosotros en la clínica y en conjunto salir a la comunidad a educar a hacer educación médica continua a participar de programas preventivos a enseñarle a las personas que lo que tenemos que hacer en salud es prevenir y no llegar tarde sino que avanzar en vida saludable eliminar factores de riesgo y tantas cosas que ya lo hemos podido conversar en otra de entrevistador pero este es un muy buen ejemplo en un punto de integración netamente regional entre el sector público y el sector privado acá en la sexta región entre Cleber Salud y la Universidad Bajínez y eso Eduardo también perdón doctor pero me estaba imaginando lo que cuenta el doctor Mujica a propósito de la inclusión de la UOH de los estudiantes con la experiencia por ejemplo del doctor Juan Pablo Paulete con la experiencia valiosísima no solo en Chile en el extranjero de la doctora Lía y del doctor Mujica traspasada mezclada también con las nuevas ideas de estos estudiantes que vienen llegando con inquietudes con preguntas que seguramente ustedes los van a poner en aprietos en algún minuto las nuevas generaciones y de ahí o sea solamente pueden salir cosas buenas doctor Juan Pablo Paulete además que a partir de este año ya se integran 70 médicos que están recibiéndose en nuestra universidad o sea es un orgullo bueno yo creo que además abre las puertas la doctora Lía por ejemplo que está haciendo su curso en Brasil que es de cirugía mínimamente invasiva cirugía laparoscópica y que prontamente va a abrir su centro de endometriosis avanzada también abre el contacto con estos médicos extranjeros con el fin de poder implantar toda esta educación continua no solamente para los médicos de la región sino que para médicos a nivel nacional por lo tanto estamos pensando en grande estamos soñando mucho estamos trabajando para lograr todo lo que estamos pensando tenemos profesionales de primera categoría la doctora Lía el doctor Maximiliano la verdad que si uno leyera su currículum da realmente un agrado trabajar con ellos y además tienen la visión de seguir avanzando así que invitar a nuestros pacientes a tener la tranquilidad que van a contar con el equipo que los va a respaldar en este pequeño cambio y que vamos también nosotros en una gran disposición a trabajar con la clínica Isamédica con el fin de poner nuestro granito de arena y avanzar en la atención de lo que los pacientes necesitan porque para nosotros lo más importante y el centro de nuestra actividad siempre es la paciente ahora es súper importante también doctores señalar que hoy día hay un porcentaje importante de la población que pertenece a FONASA ¿no? por ende la clínica también está enfocada en el paciente FONASA eso también es muy relevante es muy importante un tema que requiere de que la clínica privada y todo se vincule con la gente ¿no? con el territorio ¿no? así es de hecho nuestro mayor porcentaje de pacientes de la comunidad atendidos son FONASA y este el modelo de atención que se ha generado un modelo que sea accesible para las personas este tanto en la parte de consulta estudios estudios ambulatorios de alto nivel y tecnología ecografías de alto nivel y tecnología y obviamente que sea una cirugía mínimamente invasiva o tradicional que sea de bajos costos para que las personas puedan acceder nuestro noventa por ciento de pacientes sigue siendo FONASA y es nuestro punto de trabajo y nuestro enfoque por lo tanto nuestra medicina es una medicina que está completamente socializada ahora importante señalar lo hemos conversado con el doctor Mujic en este espacio pero yo creo que también nunca es tarde y nunca es menos importante resaltarlo destacarlo que hoy día no solamente está la medicina tradicional sino que también venimos a aportar a través de ClearSalud con medicina nuclear con alta tecnología ¿o no doctor Juan Pablo? Bueno vamos a liderar sin lugar a duda patologías tan importantes como el cáncer que es una de las patologías de más crecimiento en el tiempo vamos a liderar la fertilidad que hoy día cada vez como las mujeres y las parejas se constituyen más tarde hacen que su paternidad sea en el tiempo sobre los 40 años también vamos a poder darle soluciones a eso vamos a poder hacer diagnósticos genéticos la doctoraría va a poder operar endometriosis avanzada la verdad que Eduardo estamos tratando de llevar lo mejor del mundo a nuestras pacientes y al alcance de lo que es Chile que es FONASA como tú decías así que siempre en ese desafío y la verdad que creo que lo vamos a alcanzar ya está siendo una realidad llevamos dos años y medio duros de trabajo para poder abrir esta nueva clínica y ya estamos viendo la luz al final del túnel gracias a Dios y gracias a los apoyos sobre todo que tú también nos has aportado oiga doctor yo creo que lo que le pasa a la clínica le pasa de verdad a todo emprendimiento por grande o chico que sea porque son toda la larga terminan siendo emprendimientos porque son inversiones son proyectos son esperanzas ¿cierto? y definitivamente uno como que como que y se lo voy a preguntar directamente ¿se pone ansioso? cuando efectivamente y pasan los días ya estamos ya estamos cerquita estamos cerquita ¿cuándo vamos a poder definitivamente decir esta es la fecha? ¿se le genera ansiedad después de como usted lo decía dos años y medio? bueno la palabra no es ansiedad yo creo porque si fuera ansioso con toda la responsabilidad que significa uno no podría pensar bien sino que la verdad que gracias a Dios hemos constituido un muy buen equipo líderes jóvenes que han tomado las riendas del proyecto de una forma profesional y han logrado ir apoyando en el desarrollo y en la salida de todo adelante hoy día tenemos la posibilidad de construir y operar y importar y formar una clínica desde cero y al alcance de pacientes que es para Chile de FONASA por lo tanto por supuesto que uno trata de ponerle la velocidad completa trata de evitar la ansiedad porque tenemos que trabajar tanto que si nos ponemos ansiosos no nos alcanza el cerebro y empujar al equipo para que en conjunto podamos lograr lo que necesitamos que es brindarle a nuestro paciente la mejor tecnología el mejor precio y de la forma más humana posible con el fin de solucionar sus problemas de salud Oiga usted acaba de decir algo que es muy importante y esta pregunta está calcada para la doctora Lía está precisa para la doctora Lía porque yo siempre le digo a la doctora que su capacidad de reflexión es súper importante a la hora de analizar distintas temáticas y por ende yo siempre le digo doctora necesito que nos diga cuál es su reflexión de distintos temas el doctor hablaba de la forma más humana posible doctora yo creo que yo creo que eso es súper importante hoy día humanizar la medicina yo creo que que eso no cambia nunca independiente de la tecnología del factor que sea siempre tiene que estar humanizada la medicina ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo Eduardo y te voy a decir algo que aunque es a puerta cerrada en nuestro trabajo pienso que con orgullo quiero decirlo cuando un paciente un usuario un familiar hace un reclamo nosotros somos inmediatamente contactados por la dirección médica el doctor Maximiliano y hacemos un análisis de la situación de reclamo y se pone inmediatamente un proceso de gestión para mejorar en esa parte en donde estamos teniendo digamos en algún momento algo que cambiar o que mejorar somos un equipo en donde el mejorar y el crecer es el primer aspecto que tenemos en cuenta y bueno mira nadie nació perfecto y la perfección se logra haciendo un trabajo todos los días de hormiguita como el que se hace analizando en qué podemos mejorar porque no debemos ver el reclamo o la situación difícil como una cosa que nos tire para abajo sino más bien que nos permita ver eso que otros verían como un obstáculo como una oportunidad para crecer por lo tanto estamos llenos de entusiasmo por crecer y llenos de entusiasmo por mejorar y llegar con este modelo de salud para la mayor cantidad posible no solamente de las personas que viven en Rancagua sino todas las personas que nos visitan de Santa Cruz Pichilemo Pichidegua incluso vienen de Curicó de Talca a vernos de Santiago a vernos por lo tanto creo que en un modelo en donde todos estamos trabajando y el doctor Maximiliano se sienta con nosotros y analizamos en qué podemos mejorar creo que podemos ir con un paso seguro de que vamos a ir por el buen camino a mí me gustaría agregar un poquito disculpa la humanización de la atención hoy día también conlleva un cambio tan importante mis hijos hablan más por Whatsapp que por teléfono por lo tanto también como profesional es un gran desafío poder llegar con el cambio generacional que significa sobre todo para un viejo como yo a darle este tinte humano a la atención así que y para ustedes también que ustedes participan activamente en las redes sociales y donde donde se ve una distancia tan grande hay tanta gente que es capaz de decir cualquier cosa por redes sociales y en persona no es capaz de decirlo y al doctor hay que contárselo porque si no te lo cuentan no podés diagnosticar así que estamos en un gran desafío también estamos aprendiendo también todos los días a mejorar en este sentido sí Edgardo Patricio Ullora que es un amigo del programa también integrante de la banda dice saludos chicos últimos días de vacaciones temazo y él habla de educación continua que es lo mismo que estaba diciendo el doctor recién o los doctores y la doctora Lía a propósito de crecer todos los días y quiero decir algo que a propósito de la imagen doctor Juan Pablo que lo vemos por aquí yo lo veo más contento que al principio porque llegó de verdad que estaba triste cuando llegó ahora lo veo con un entusiasmo hablando de este nuevo proyecto que nada porque estaba triste estaba triste claro pero se le fue pasando mire mire cuando las cosas duelen duelen y yo creo que es bueno manifestarlo yo creo de verdad que yo creo que sabe doctor es mejor saber lo que a usted le pasa a que se lo coma solo y que no lo sepa yo creo que la humanización de la sociedad de la salud de la medicina tiene que ver con ello con que usted también no es un robot es una persona que siente y que también le duelen las cosas y yo creo que es súper importante que a uno cuando le pasa algo lo pueda decir lo pueda manifestar yo creo que ayuda rotundamente y yo verdad que agradezco su confianza en el espacio abierto hay mucha gente escuchándonos en el cual usted dice sí en realidad es que me duele estoy triste por esto por esto y por esto porque un proyecto que incluso que yo creo que lo más importante que le duele a usted que también es que lo formó con su padre yo creo que ese tipo de cosas son las que a uno más le duelen en el corazón pero ahora se genera una oportunidad importante para creer y yo creo que tiene que ver con ello doctor muchas gracias por la comprensión la verdad que este desafío nos mantiene vivos nos gustan las cosas grandes y nos gusta el aporte a la comunidad y gracias a todo el equipo que tengo yo creo que lo vamos a lograr y a ustedes también que nos dan la posibilidad de difundir todo lo que hacemos así que yo voy a aprovechar de despedirme discúlpenme pero tengo otro compromiso un abrazo grande y nos estamos viendo gracias un abrazo que tenga buena tarde oye bueno nosotros nos quedan un par de minutitos todavía pero me gustaría que fuéramos cerrando ideas doctor Mujica de todas maneras Eduardo bueno lo transmití hace unos minutitos atrás estamos con el foco puesto en poder aperturar este primer trimestre 2023 trabajando todos los días para eso con el equipo completo transmitiendo nuestra autorización sanitaria apenas tengamos eso vamos a estar de cara al paciente disponibilizando todos los servicios propios de la clínica una unidad de imágenes tremenda con más de 1500 metros cuadrados de imágenes de alta tecnología con una unidad de laboratorio y toma de muestra también con su propia fábrica lo que permite que nuestros tiempos de entrega los exámenes son bastante más acotados que el normal que uno está acostumbrado a recibir eso es dentro del día muchas veces en menos de 12 horas y hasta en menos de 9 horas cuando así el sistema lo permite acompañando ello toda la completitud de especialidades médicas con un fuerte muy grande comprenderán ustedes por qué en salud de la mujer con el doctor Pobletti y la doctora Lía Muñoz liderando a ese equipo tremendo equipo de profesionales más de 20 profesionales que hoy día ya funcionan y que evidentemente traen toda esa experiencia también a disponibilizar a los pacientes acá van a estar todas las especialidades cardiología medicina interna endocrinología nutriología que hoy está muy muy en boca también y por supuesto un foco muy fuerte en cirugía de mayor ambulatoria que es donde están las opciones de resolver como ya hemos hablado en este rato la mayor complejidad quirúrgica siempre cuando el paciente se puede ir a la casa y es lo que hemos tratado de buscar es el compromiso por la apertura lo antes posible para estar disponible para los pacientes fantástico doctora Lía y su reflexión de este día viernes que siempre es importante bueno mi reflexión hoy es invitar a todos a ver que cuando se cierra una ventana o una puerta se nos abren otras ventanas y otras puertas nos cierra la puerta de la maternidad en Red Salud pero se abren las puertas de Clever Salud nos abrieron las puertas en la ISA Médica en la FUSAT nosotros seguimos abiertos a pensar a construir a día a día todo lo que haga posible que demos una mejor atención en salud que podamos acompañar a nuestras mujeres desde que nacen hasta que son viejitas y se van a acompañar a toda nuestra comunidad en la formación de sus hogares con el nacimiento de sus hijos cosa que es un hecho extraordinariamente importante y hermoso para construir las comunidades por lo tanto donde se cierra una puerta se abren miles de oportunidades y donde nosotros los que creemos en lo que estamos haciendo seguimos trabajando día a día con el mismo cariño la misma pasión y el mismo compromiso fantástico doctora Lía doctor Mujica les mandamos un tremendo abrazo gracias por estar con nosotros este día viernes en la tarde mucho éxito el sol está saliendo así que que quiere que le diga maravilloso les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana oye que estén muy bien y nosotros con Jorge Loyola ya nos estamos despidiendo hasta el día de mañana a las 10 con 30 nos vamos a ir con algo de buena música va a sonar algo así como no 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 no